Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Manos a la Obra. Esta semana les mostraré hacer un adorno que podemos usar en distintos lugares de nuestra casa. Puede estar arriba de una mesa de centro, arriba de nuestros libros, en una estantaría, y así mismo lo pueden pegar en la pared. Para eso vamos a necesitar una bola de foam, palitos de brocheta o palillos de diente o palillos de aperitivo que son como un término medio. La idea es que sea cualquiera de ese tipo de palos, que la punta es puntiaguda, lo que va a ser fácil entrar en nuestra bolita. Aquí tenemos nuestra bola de foam. Ven que acá se ve la parte donde se unen las dos mitades. Con un exacto y mucho cuidado vamos a partirla en dos. Vamos a ocupar esta partecita que está aquí como guía. Teniendo nuestra bola partida por la mitad, vamos a quitar los cerritos que nos pueda quedar el foam para que ella se pueda pegar así y no quede desnivelada. Luego, tomamos nuestros palitos de diente o palitos de brocheta. Buscamos el centro de nuestra bolita e instalamos el primer palito. Luego, seguimos buscando el centro y lo vamos a incorporar ahí. Y así mismo, por este lado nos guiamos por el centro. Lo levantamos un poquito y dejamos. Luego venimos a formar una cruz, también guiándonos por el centro. Y luego, del otro lado... Una vez que lo tengamos así completo, revisen si no les falta algún huequito y si creen que ya está bien, podemos proceder a pintarlo. Lo pintamos completo, completo. Les recomiendo usar spray porque es más fácil de llegar a todas estas áreas difíciles de la bolita. Bueno, espero que les haya gustado el episodio esta semana. Como ven, algo fácil, entretenido y le da un toquecito a los distintos rincones de tu casa. Espero que nos veamos la próxima semana por aquí en Manos a la Obra.